Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo desenlazar tu Xiaomi Redmi Watch 2 Lite de tu dispositivo con Android. Para eso tenemos que entrar en la aplicación Xiaomi Wear, pulsamos aquí en Profile y bajamos la lista y la última opción es Ampere, que significa que queremos desenlazar el dispositivo, pulsamos aquí en Ampere, confirmamos con Ampere y el reloj está desconectado, hay que encenderlo de nuevo para ver que está desconectado y además ha vuelto al estado de fábrica. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscríbete a nuestro canal.